Y se alumbra en su espíritu Y se alumbra en su alma De los fantasmas de todo me llaman Hoy te pierdas Que nunca te pude olvidar Y recuerdo que tu amor No sabía distancia Y los besos Que tanto los dios cuando Vuelvan Y la luz que trajo a nuestra vida Y ya duró la casa Que trae nuestra casa Hoy quisiera devolver El tiempo pa' más Regresar a mi pueblo Por el camino viejo Recoger mi paso Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Regresar a la casa Como regresar El tiempo Volver a pasarte Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Hoy sentado en el sillón Y en la carrera sal de tu dolor La tarde que el adió De un año no saló La nostalgia en apretos Al alma Y los fantasmas de todo me llaman Hoy te pierdas Te querías No sabía distancia Y los besos que tanto Conmigo fueron como el agua Y la luz que trajo a nuestra vida Y ya duró la casa Que era en nuestra casa Hoy quisiera devolver el tiempo Para no dejarla Regresar a mi pueblo, por el camino viejo Recoger mis pasos y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Regresar a la casa, como regresar el viento Volver a pasar y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Regresar a mi pueblo, por el camino viejo Recoger mis pasos y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Regresar a la casa, como regresar el viento Volver a pasar y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Regresar a la casa, como regresar el viento Regresar a la casa, como regresar el viento